Continuamos aquí con esta invitada deliciosa que producción me ha puesto. Macla querida, venimos de dos generaciones muy distintas. Mi generación es súper rica. Es que tú sabes lo que era pues en mi generación. Hermana, salir sin teléfono y regresar en la noche. Una vaina de enfoque maravilloso, porque tú salías a hacer algo y salías a enfocarte a ese algo. No habían distracciones. O sea, ahora es una herramienta importantísima y hago así porque lo tengo atrás. Pero distrae mucho a veces y uno abre un tema y no termina cerrando algunos temas. Entonces, pues eran otras épocas. Ahora tu generación es una maravilla porque si tú sabes utilizar todas las herramientas que hay ahora, el tema del conocimiento, yo vengo pues, hermana, yo he dejado un sol por un libro, en una biblioteca lo alquilábamos, tenía su mood, tenía su feeling y tal, pero el conocimiento no llegaba tan rápido a uno. Entonces, ¿qué se cuestionan ahora, por ejemplo, la gente de tu generación, que son muy emprendedoras desde chicas además? ¿Tú qué crees que tu generación se cuestione? Yo creo que con respecto a las redes es un poco complicado porque, claro, como tú dices, tenemos la información literalmente al lado, pero también hay un exceso de información. Miremos la pandemia, por ejemplo, que nadie sabía nada, pero todo el mundo sentía que sabía todo. No teníamos idea de qué iba a pasar. Al final todo terminó muy bien, o sea, mira, pues estamos aquí, tú y yo, sí, hubo muchas cosas en el camino, terribles que sucedieron, pero la gente, o sea, se iba en catástrofes, ¿no? O sea, un poco más y el fin del mundo y nunca más vamos a volver como a conectar con otros y no sé qué. Y eso al final pasó y volvimos a conectar y estamos aquí, están todos aquí, todos sin mascarilla, todos felices. Pero el exceso de información a veces tampoco es saludable. Todo un exceso no es saludable, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con, claro, usar las redes de manera consciente, ¿no? O sea, si la voy a utilizar, ¿para qué la voy a utilizar? Pero, por ejemplo, meternos a tener exceso de información podría llevar, por ejemplo, a mucha gente como la llevó a la ansiedad de la pandemia, ¿no? O la típica, ¿no? Que agarres y no sé, tienes tos. ¿Por qué tengo tos? Un poco más y ya... ¡Ay, Dios mío! Todo, es que todo lleva, enfermedades terribles de semana, todo. Sí, entonces hay que tener cuidado con qué cosas consumimos en redes. Y se sugestiona mucho. O sea, ¿a quién seguimos? Por ejemplo, nuevamente, el por qué de por qué hacemos todas las cosas. ¿Por qué ha sido este influencer? O sea, ¿realmente me hace sentir bien? O al final del día, cuando veo su contenido, me estoy comparando con ella. Me hace, me da algo positivo, me deja un mensaje, como transmite algo, me divierto, porque no siempre tiene que ser todo tan profundo, ¿sabes? O sea, simplemente puedo seguir a alguien porque me parece un cagón de risa, me gusta su contenido. Sóname, ¿seguir a alguien porque te cagas de risa? Es maravilloso. Obvio, los chicos y hablando huevadas, yo soy fan de risa. No, 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 si algo te saca una sonrisa, síguelo consumiendo. No hay terapia más maravillosa que la risa para la vida. Tal cual. Entonces, el propósito también puede ser la risa. No siempre tiene que ser, ay, aprender y no sé qué. Y no les digo, mi contenido es superior al de Jorge y Ricardo, porque conmigo aprendes y con ellos no. No, la risa es tan necesaria como el cuestionamiento y como el desarrollo personal. Son igual de necesarias. Ningún contenido es mejor que el otro. Pero si es que el contenido de una persona en específico a ti te está haciendo daño por alguna razón, porque te estás comparando, porque sientes que emocionalmente te está afectando, como que ya no es tan sano seguir a esa persona, ver el contenido de esa persona, estar reflejando algo en ti. No sé, por ejemplo, imagínate muchos influencers que comparten, por ejemplo, su maternidad. Eso no es malo. Compartir tu maternidad no es malo. Pero si tú estás pasando por un proceso en donde estás intentando quedar embarazada y estás siguiendo... De pronto te puede afectar. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con qué cosas consumimos en las redes. Y siento que eso es algo por lo que tu generación no se tenía que preocupar tanto, tal vez. Sí, pues era otra vaina. Cuando éramos indocumentados y felices, como dice el poema, era otra vaina. Y no estabas tu mamá escribiéndote, son las tres y no llevas. Te sacaban del tono de los pelos, ¿sabes? Era peor. Yo prefiero que me lleven un mensaje a de repente, tú estás en pleno lento, porque era maravilloso en mi época bailar lento, y venía alguien y te jalaban los pelos. Entraban al tono y te sacaban. Es una vergüenza pública tremenda. Tu mamá te ha sacado... Me ha sacado una vez de una discoteca. No te quería... Fíjate que yo había dicho, perdóname que tú seas la entrevistada, pero te voy a contártelo. No, yo... A ver, mi profesor de matemática me haga clases particulares. Ya. Yo estaba fascinada con el profesor de matemática. Entonces él era socio de un club. Yo no había hecho nada malo, pero me metió un tono después de las clases. El profesor. Mi profesor. Muy incorrecto. Por eso salgo con menores. Él me trajo mal muy viejo cuando me pasó esto. Por eso salgo con gente menores. Me acabo de hacer una catarsis, mira. Esto es mi profesor en esa época mayor que yo. Me voy, pues no, al tono con mi profe, ¿no? Que era guapísimo. Entonces, ¿qué hago ahora para quitarme? Al tono. Porque no le voy a decir a mi papá. Me voy con el profesor. Oye, visualizo a la que nunca le había hablado en el salón, manjas. La dije ya. Y dejo una nota. Me estoy estudiando en la casa de fulanita de tal. Y me voy. Ya. Hermana, mi madre se encuentra con la mamá de la fulanita en la farmacia. Qué mala suena. Oye, mi hijita, que te estoy estudiando. No, mi hijita, que te estoy estudiando sola. Y ahí no había teléfono. O sea, yo estaba en el tono sin enterarme de que mi madre se la había encontrado. Y en eso, pues ya el trato, mi profe me va a llevar a mi jato y la veo a mi madre cual fantasma. En la puerta de mi vieja, así. Y no, así. Uy, con pillada. Me dije, la cagada. Pasa de frente. ¿Cómo pasa de frente? Tú arranca. Y vio el profe. Oye, vio el carro del profe. Pero es cierto. Trabajo. O sea, lo reconocía de todas maneras. Llegamos a la casa y el profe, no, yo tengo que decir que he estado contigo y que no ha pasado nada. Mi viejo lo apuntó con una pistola, hermano. No, le has hecho algo a mi gente, te vas al ginecólogo mañana, puta, con mis hermanas. Y se solan y cagando. Y mis hermanas, no, 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 a ti te han empayado. Yo me quería llevar a una familia. No, que era otra vaina. Pues una anécdota, pues, ¿no? Claro, ahora prefiero que me manden un mensaje, mira, todo lo que tengo antes de una noche por no tener un hueso. Claro, una putida por audio. Claro que sea, una ventanita, algo. Yo sabía que te diría que... No, era, sí, era un vacilón. Escúchame, y volviendo al podcast, ¿qué temas crees que, o qué tema, qué tema del particular del podcast a ti te haya traído una satisfacción personal tremenda y crees que también haya causado mucho impacto en tus seguidores? ¿Hablar de qué? Creo que hay un capítulo en especial que siento que es como que un capítulo que ha permitido a mucha gente aceptarse, incluyéndome a mí, que es el capítulo de las personas altamente sensibles, que por lo que me cuentas, yo podría creer que tú eres una persona altamente sensible, que son... Una persona altamente sensible no es lo mismo, por ejemplo, que decir, no sé, un autista, o no es una condición. Es un rasgo de la personalidad. Son personas altamente sensibles. Todo lo que es la sensibilidad de emociones y tal, está en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Pero las personas altamente sensibles tienen este hemisferio muchísimo más desarrollado. Puede pasar, por ejemplo, mucho con músicos, con artistas, en general. Y además de eso, las personas altamente sensibles tienen las neuronas espejo mucho más desarrolladas, que eso hace que sean personas mucho más empáticas. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con las personas altamente sensibles que ven, imagínate, en una película que alguien agarra y se cae y se saca la michilla y es como, lo sientes, me enteraron. Lo senté, lo senté. Sí, sí, sí. Somos más sensibles a los estímulos visuales, auditivos, un ruido como que muy fuerte te puede afectar muchísimo más. No sé, por ejemplo, pasa que las personas altamente sensibles, efectos secundarios de una pastilla, me da el efecto secundario de la pastilla. Café, pucha, no puedo tomar café, me da ansiedad. Red Bull, pucha, se me acelera el corazón. No con todos, porque dentro de las personas altamente sensibles hay distintas cosas, pero las cosas más importantes podrían ser una sensibilidad alta a los otros estímulos y sobre todo la empatía. Por lo que te digo de las neuronas espejo, que son literalmente las neuronas que nos ayudan a empatizar con el otro y también esta fuerte como desborde de emociones. Ahora, esto no quiere decir que como yo soy una persona altamente sensible y mis emociones se suelen desbordar mucho, yo voy a dejar que la emoción me controle porque yo no soy víctima de mi emoción, yo me hago responsable. Entonces, si yo ya sé que hay cosas que a mí me hacen emocionarme más o tener una emoción más fuerte, como por ejemplo, me voy a enojar mucho, yo no tengo por qué agredirte, ni violentarte, ni decirte cosas malas, simplemente porque mi emoción se desborda. Yo tengo que ser responsable y tener mis herramientas para calmar el caudal del río que se viene con todas mis emociones. Está desbordando. ¿Me entiendes? Se está desbordando. Y cuando hablamos de las personas altamente sensibles, con Maricel, que es una amiga mía, que es especialista en personas altamente sensibles y es psicóloga, mucha gente se sintió relacionada y era como, Macla, o sea, yo lloro con todas las películas. Yo no solo lloro con las películas de perritos que se mueren o de abuelitos que se casan o qué sé yo. Yo lloro con absolutamente todo. Macla, o sea, a mí me molesta mucho ir a una discoteca porque me molestan mucho las luces y yo no sabía por qué y me peleo mucho con mi flaco por eso. Entonces, la gente que se sentía relacionada y decía, oye, hay, de hecho, el 30% de la población son personas altamente sensibles. Entonces, mucha gente se sintió relacionada y creo que ese capítulo a mí me sirvió mucho como para aceptarme a mí. Eso está chévere. Y a la gente, para aceptarse ellos, como, oye, sí, soy una persona altamente sensible, ¿es algo malo? No. ¿Es una enfermedad? Tampoco. ¿Es como una condición? No, tampoco. Es un rasgo de mi personalidad. Así como hay personas que pueden ser tal vez un poco más tácticas, más frías, más como calculan un poco más, que tienen otro tipo de ventaja. Sí, bravazo. ¿Me gustaría a mí también tener un poco más de eso? Sí, por supuesto que me gustaría. Lo trabajaré. Sí, pero el hecho de que estas personas puedan sentirse relacionadas y aceptar su emocionalidad como parte de ellas, sin sentir que son personas débiles o sin sentir que son bichos raros, es distinto, ¿no? Sobre todo hombres. Un hombre altamente sensible es como, uy, la sociedad no te lo permite tanto, ¿no? Entonces, sí creo que ese es un capítulo como que marcó en mucha gente y en mí también. Oh, qué chévere ser ciertos amigas, flaca, Lucina. O sea, mandar... Podemos ir a tomar un cafecito. Por mi madre, oye. Y tus flacos te aguantan, así fresh, tan... No, no, es que a veces siendo tan directa, tan clara, ¿no? Al... Bueno, de repente se rayan. ¿Ha tocado algún flaco que se haya rayado que te dice...? Sí, o sea, sí me ha tocado, pero sí siento que al final, creo que algo bonito que yo tengo es que de alguna manera siempre puedo lograr dejar un mensaje en la otra persona, de alguna forma. Igual tengo que tener mucho cuidado de a quién le digo qué cosa, ¿no? No es que yo voy a agarrar y le voy a decir a todo el mundo, cuando, ah, no, como que tú eres así, tú eres esa... Por más que yo sepa muchas cosas, pero porque literalmente me he forzado en leer, en estudiar y tal, no quiere decir que yo voy a ir y le voy a dar el peso a todo. En esta vida que viene, mira, el tiempo se nos ha pasado volando, este sentido común, yo creo que el sentido común aplica para todo. Sí, o una brosa, como te digo, pero con bromita. Exacto. Con un bebé, te lo mando, pero con un bebé. A la cajita, 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 a la cajita. Oye, ha sido un gustazo conocerte. Muchísimas gracias por compartir tu vida, tu onda, tu experiencia, tu energía, contagiar. De verdad que sí, es súper chévere que vayas dejando esa onda en la gente. No, no, gracias a ti. Ha sido un gustazo. Gracias a ti, más bien decirle a la gente que vayan y que sigan mi podcast, Cuestión de Cuestionar, está en YouTube, está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en todas las plataformas, ahí lo encuentras como Cuestión de Cuestionar. En Instagram estoy como Magna Villamonte, y mi marca de ropa se llama HiKey. Hi, como hi, estoy hi. Claro. HiKey, de llave en inglés, HiKey, y lo encuentran en Instagram como HiKey, puntito, The Brand, o sea, la marca en inglés. HiKey, The Brand. Síganle entonces en todos sus proyectos, porque además la mujer tiene más. Ay, la radio, me puede escuchar en la radio y decir, ¡Oh, chévere! Y si quieres ser una modelo, también soy modelo. Yo me voy yendo a mi hat, tú te cierras, mamá, tranquila, tú despáchate. ¿Dónde estás, Tomácla, graja? Tomáximo. Ay, qué súper chévere. ¿De verdad te has sentido bien? Sí, obvio, demasiado cómoda. Está chévere. Eso es lo más importante. Hay pocos espacios de conversación ahora.